Cause I'm free Fue muy, fue muy espontáneo O sea, recibí la mamá de Julián De un día para otro Tengo una propuesta para vos Estoy haciendo esto y esto Le digo, no Entonces no te puedo agarrar la propuesta Me dijo Y le digo, no Decime y después hablamos Bueno, quiero que tenga asunción Quiero que sea el nuevo vocalista rumbero ¿Qué hora? ¿En qué momento? Pum, ya vine ya ¿Acertaste de una, Juan? Sí, lógico Una oportunidad muy buena para mí No tuviste ninguna duda Nada de por ahí Viste que Abel dejó un espacio muy grande No, no, para nada Un pequeño, gran espacio Físico, físico No tan grande Pero a nivel popular En realidad Abel es mini Pero bueno Su talento es grande ¿Y qué te dijo Julián? O con quien hayas hablado En Broadway Music Esto es algo tipo Vamos a estar durante el verano Mientras se calma todo el tema O ya van, qué sé yo Un año O hasta nuevo aviso Tengo entendido que esto es definitivo Porque Abel definitivamente Los desvincularon de rumberos Ahora para En algún momento Cuando esto se calme Cuando pase esta tormenta Por el amor o así Que él pueda entrar con otro proyecto Ahora Pero la figura ahora Julián me dijo Bueno, me vas a entrar como cantante vos Y porque Abel no puede subir ese escenario Pero no pierden No se puede subir el tipo de escenario Increíble Así es Bueno, nos perdieron en tiempo Porque firmaste el contrato Y grabaron un tema Ya grabamos un tema Yo el miércoles fue la llamada El viernes de tarde Llega Asunción Para el domingo Para el domingo salió el primer tema Qué barro Rápido Escrito por Julián Esto es un tema internacional En versión rumberos Sí Ah, es un cover Arrancamos con un cover Así es Y luego van a ir los temas propios Sí, los temas propios están en puerta Ya Qué grande Bueno, no tenés un poco de miedo Porque la gente Que es muy fanática Tanto de Nadia Como le sumamos a Nadia Porque son como un equipo Hacen presentaciones juntos también ¿No tenés como un poco de miedo A que empiecen a comparar A que no es lo mismo No, rumberos Es marca registrada De Abel Es más, ya están tirando ahí Eso es categórico Hasta que calmen las aguas Yo creo que Acá hay un tema Que la gente tiene que entender Miedo, miedo no tengo Porque yo soy artista también Y tengo una carrera Y quiero que la gente me conozca Es sí un desafío Y me siento muy emocionado No es miedo Pero sí Respeto mucho al público Respeto mucho a la gente Y la verdad que Para mí es un desafío muy grande Y yo necesito ganarme esa confianza Espero que la gente me apoye Espero que a la gente le guste Lo que voy a hacer Voy a ir incursionando también Dentro de lo que es El estilo de Rumberos Poniéndole mi marca Poniéndole mi sello Para que me vayan aceptando Sin duda Sin duda La verdad Si bien Rumberos Es Rumberos Vos tenés que entrar con tu estilo Nueva cara de Rumberos Juan Núñez Nos presenta Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Romperos Y que explique la fiesta Me has vuelco Me has vuelto viejo Ya me lo decidí Llegó el momento Lo voy a decir Lo voy a decir Música en la radio Música en la radio Fiesta todo el año Música en la radio Fiesta todo el año Tocitando Chao, chao Chao, chaocinio Solo quiero Samba en la balada Por la madrugada Toma donarada Tocitando Chao, chao Chao, chaocinio Dile una noche de verano Música en la radio Fiesta todo el año Tocitando Chao, chao 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 Chao